Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando del mismo Bambi. Les muestro por acá el momento en que habíamos conseguido todos los requisitos para darle la bienvenida a Bambi. Eran un montón y además pedían bastante magia y en 12 horas le podíamos dar la bienvenida a Bambi a nuestro parque. Y cuando pasó el tiempo, acá llega Bambi a nuestro parque Disney Magic Kingdoms. Jugueteando con esta mariposa, está súper contento. Es preciosa esa animación de bienvenida, me encantó. Y enseguida nos dice, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, ups. Mmm, ¿dónde estoy? Da la bienvenida a un cervatillo. Nunca había estado aquí. Enhorabuena, has completado la colección Bambi, por esto nos dan 16 gemas. Por haber conseguido a Tambor, Bambi y Flor, tenemos la colección completa. Entonces nos dan como recompensa estas gemas. Ahí podemos ver a Bambi en nuestro parque. ¡Qué lindo! ¡Me encanta tenerlo! Y la primera misión que nos pedía dice, Estaba intentando caminar como lo hacen los ciervos adultos y no como un cervatillo. Pero cuando lo intento, mis piernas se enredan y me caigo. Ahora estoy aquí y tengo un poco de miedo. Aunque quizás se me dé mejor caminar por aquí que por el bosque. Pasos elegantes. Envía a Bambi a intentar caminar como un ciervo. Esta misión nos demora 8 horas. Ahí tenemos a Bambi y esas son las misiones que podemos cumplir hasta el momento. Y lo enviábamos a cumplir la misión que nos pedían ahora. Y ahí lo vemos saltando por el parque, tratando de caminar como adulto. Se detiene y lo sigue intentando. Está buenísimo. Volvíamos a entrar a los personajes y ahora los requisitos que nos pide para subir a Bambi a nivel 2 son los siguientes. Piden 16 hojas otoñales. Además 3 mariposas. Y 3 sombreros de orejas de Bambi. Y con 5000 de magia y en 36 segundos ya lo podemos subir a nivel 2. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la bienvenida a este personaje. Ahora tenemos a los 3 de la historia de Bambi. Que fue la última actualización grande que hubo. Y son parte de la historia principal así que no teníamos mucho apuro. Por eso también nos piden un montón de requisitos. Pero ya los conseguimos y ahora tenemos a los 3 personajes en nuestro parque. Y luego les voy a estar mostrando las próximas misiones que vamos a cumplir con Bambi. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y en la caja de descripción dejo mis redes sociales como siempre para que también se puedan comunicar por allí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.